Música 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 ¿Crees que en el parque de Madrid tiene futuro? Música 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 Cuando hablan los pescados, callan los besugos. No, callan todos, porque soy el puro. Como las dosis de Mopdi, porque soy el más duro, el más clasic, el basic, porque no eres rudo. Seguimos vivo a base, ahora la pregunta de Nebreis, que el único es la norma. Ahora, en tres, dos, uno, la pregunta. ¿Por qué te apodan Climax? Ja, porque todas llegan al punto en la vida. Estaban por abajo y ahora están en la cima. Yo que pecé en el parque y me cago en las tarifas. ¿Quién te gusta más, Snoop Dogg o J-Mood? Más Snoopy, puto Leilo, puto Gaylo. Hermano, Severiano Ballesteros, le pego el suiz y llamo a Taylor. Hey, hermano, ¿quién coño es Taylor? Una que cantaba, hermano, en los noventa. Yo soy más antiguo que Gutenberg, por mí se mueven imágenes en la imprenta. ¿Tú piensas que suenas a rap de los noventa? Yo sueno a rap de ahora y eso es lo que más me renta. Porque encontré la paz el día que mamá me dio espacio en su placenta. El míster pega el hombro, pero este nunca me hace nada. La verdad, hermano, que son parrafadas. En un partido de Mourinho contra Zidane, apostar a la cuarta pagada. Yo en el partido lo narro con las letras de Bukowski. El C en el partido se lleva, hoy el balón lo eleva Lewandowski. Yo, hermano, porque soy inteligente, el más potente. Entro sonriente con diente de Husky. Con diente de Husky y yo soy Lewandowski. Me conocen las dependientes por alcohol en el Erosky. Yo, hermano, le tapo no el único. Ojo que le queda a Mike Wysowski. Yo, hermano, dice Mike Wysowski. Yo la potencia de un volcán con Volkanovski. Yo, hermano, tú eres el más junkie. Yo soy el true classic, tú el basic de las dosis. Yo soy el basic de las dosis Lewandowski. Y hago llorar a los cisnes apellida Chaitón. La verdad que es la evolución. Debo de la polución. La revolución de Trump. Tú eres revolucionario. Sigue el rastro. Grises Astros. Fidel Castro. Libertario. Hermano, yo pido bits del barrio con los hits del barrio. Con los hits del barrio. Se lo vamos en 3, 2, 1… Climax. Hasta la siguiente pregunta. ¡Vamos! ¡Vamos!